Compañeras, compañeros, llega un momento muy importante para nosotros. Es muy importante que estemos sentados, que prestemos atención en el acto inaugural de nuestro Congreso Nacional, el informe político de nuestro Secretario General, el compañero Pablo Michelli. En primer lugar quiero saludar especialmente a todas las delegaciones internacionales que están aquí presentes, agradecerles muy en particular a todas las centrales de todo el mundo que han venido hasta aquí, hasta Buenos Aires, a acompañar este Congreso de la Central. Para nosotros es un alto honor tenerlos aquí, pero también sabemos que no sería lo mismo sin esa representación, porque creo que todos lo saben, pero lamentablemente vale la pena reiterarlo, somos una central en la Argentina, ilegal, que no tiene reconocimiento por parte del Gobierno y de la ley actual. Y que haya venido esta cantidad de representaciones internacionales, quiere decir que tenemos una alta legitimidad, más allá de la legalidad que tiene el Gobierno. Pero fundamentalmente saludar con el corazón a todas ustedes y ustedes, compañeros y compañeras, delegados y delegadas, que han venido de distintos puntos del país para darle la verdadera legitimidad a esta central. Bienvenidos, compañeras y compañeras y compañeros, a esta CTA que no es ni del Gobierno ni de los patrones, de los trabajadores. Quiero agradecer la presencia de tan destacada representación política e institucional que nos acompaña. Y la idea es, que cuando habla del documento político del Congreso, yo digo, voy a intentar hacer un aporte a lo que ya ha recibido, a un documento que le fue enviado a todos los compañeros con antelación, que lleva por título la consigna del Congreso. Otro documento que se ha repartido también y que va a estar en debate en el marco de las comisiones el día de mañana, justo con el documento central, que es el documento sobre, del Observatorio Jurídico sobre el tema del trabajo en el sector privado. El documento internacional que han realizado los compañeros de la Secretaría Internacional encabezada por FITO, que ha sido lo que han venido debatiendo en la reunión que tuvieron en el seminario estos días. Y esto que voy a plantear ahora viene a ayudar a enriquecer aquellos documentos que les hago mención para que sirvan para el debate del día de mañana, en el cual las comisiones acararán las conclusiones y dirán las líneas de trabajo de nuestra central y los objetivos, por lo menos para lo que queda del año. Quiero decir que venimos del último Congreso de aquel 24 de marzo del 2011, a pocos meses de haber transcurrido la elección en la central. Y en este sentido quiero ser autocrítico, durante todo el año 2011, o prácticamente la mayoría de ese año, estuvimos atravesados por la contradicción que nos había generado aquella elección, que siendo la elección directa para elegir autoridades en la central, un hecho hasta revolucionario diríamos en el mundo, porque no hay luchas centrales que elijan su conducción por voto directo y secreto. La actuación de la otra lista, encabezada por representantes, más que de los trabajadores, representantes del gobierno, enlodó la cancha y terminó haciendo que inclusive nosotros entráramos en esa discusión, en esa contradicción y nos pasamos durante varios meses. Por eso digo, es importante resaltar esa autocrítica, atravesados por esa elección y por esa situación interna dentro de la central. No podíamos salir de lo que nos había pasado. Inclusive atravesaban los debates en el marco de la Mesa Nacional el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Era una constante que esa visión binaria nos atravesaba y nos contradecía internamente. Poco a poco fuimos discutiendo la necesidad de sacar el debate hacia afuera y decidimos ponernos en recorrida en el país e ir a buscar las respuestas que nos encontrábamos alrededor de la Mesa Nacional y de la conducción nacional, ir a buscar a distintos plenarios en toda la región de la Argentina. Ahí surge la necesidad de convocar a aquel Congreso que reunió 10.000 delegados en Mar del Plata y que comienza a despedir, resolver esas contradicciones cuando vota por unanimidad el paro del 8 de julio del 2011 conmemorando, creo si no me equivoco, en ese día la mil marchas de los jubilados. Trato de que hagan memoria de todos sus momentos que atravesamos, porque es muy importante que tengamos memoria de cómo fuimos saliendo de esa situación para llegar al momento que estamos hoy aquí. Ese paro del 8 de junio comienza a lograr el despegue de ese internismo que nos atravesaba y en lugar de seguir discutiendo los problemas con el otro espacio, con el otro sector de la CTA, comenzamos a discutir los problemas propios de la clase trabajadora en la Argentina. Comenzamos a ver de qué manera abordábamos una construcción de una central de masa. Recuerden que allá la consigna fue construir una central de masa de 3, 4 millones de afiliados y elegir nuevos delegados. 100.000 delegados nuevos fue el desafío. Delegados para la liberación, mi equipo. Seguimos transcurriendo ese 2011 hasta que llegamos al 20 de diciembre de ese año y en una reunión de la Conducción Nacional del Rosario en el marco de la conmemoración del 20 de diciembre del 2001 homenajeando a Pocho de Prati y a todos los caídos, llevamos adelante ese reunión en Rosario y propusimos por primera vez, propusimos por primera vez generar un debate nacional en torno a la necesidad de construir unidad de acción. Pero entendíamos que no podíamos, que no nos daba la fuerza para que solo la CTA pudiera convocar un paro nacional. Es decir, poder podíamos hacerlo, pero en verdad no tenía la contundencia que esperábamos. Por lo tanto, tomamos la decisión en el contexto de crisis que aparece en la CGT en ese tiempo de llevar adelante la discusión a lo largo del hacho del país de la construcción de la unidad de acción. Y ahí aparece el concepto de la pluralidad porque también a la par de eso ocurre la partición de la CGT y entonces lo que nos había ocurrido a nosotros en la CTA vuelve a ocurrir, pero esta vez en los que nos miraban desde afuera que era la CGT, tienen el mismo problema, la misma actitud tiene el gobierno respecto a la que tenía con la CTA, la tiene la CGT. Y comienza a hablarse de las fracturas del movimiento obrero en la Argentina. Nosotros pensamos en decir, hay que pensar que tal vez esto vaya en favor en favor de la diversidad, tal vez esto por primera vez comience a generar más allá de que el gobierno o que la ley no lo permita la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina pudiéramos elegir, así como se elige partido político, religión, equipo de fútbol, sexo, se pudiera elegir central de trabajadores. Aparece la posibilidad de que ocurra esto y nos ponemos a discutir cómo es construir la unidad en la diversidad. Y en ese sentido siempre con mucho cuidado, con el cuidado de respetar la autonomía de nuestra central, pero fundamentalmente nuestra identidad de clase y nuestra concepción anticapitalista y antiimperialista de esta central, resolvemos discutir con la CGT de Mollano la construcción de medidas personales. En ningún momento se puso en duda en ninguno de los debates a lo largo y a lo ancho del país y lo hemos dado en cantidad porque había muchísimos compañeros y compañeras que querían dudas justamente con derecho a decir cómo nos vamos a juntar ahora con quienes criticamos su modelo sindical, cómo ahora vamos a estar junto con ellos. Sin embargo, nosotros insistimos con la necesidad de aunar fuerza detrás de las reivindicaciones comunes, pero nunca pusimos en duda la identidad de clase de nuestra central y la autonomía de nuestra central. Siempre dijimos claramente, la CTA es la CTA y la CGT es la CGT y las diferencias que tenemos no las vamos a saltar porque vayamos a un paro junto o porque nos juntemos en alguna acción. Así comenzamos a construir una cantidad de iniciativas y terminamos primero el 2011 mostrando presencia de nuestra central no solo en la Marcha Rosario por la conmemoración del 20 de diciembre sino en Santa Cruz los compañeros terminaban volteando la Ley de Emergencia Económica del Gobernador Peralta que quería congelar los escenarios y con Alejandro Rosario y la CTA lograba mejorcerle el brazo. Y a la par de eso, la CTA aquí en Buenos Aires, la CTA Nacional se ponía a la cabeza contra esa ley antiterrorista que muchos de los que alguna vez habían marchado con los ojos levantaban la mano impuremente para votar. Eso comienza a ser el despegue de nuestra central cuando juntamos en lo multisectorial a todo el pensamiento de campo popular en la pelea contra esa ley antiterrorista. Luego de eso comenzamos a planificar cómo cumplíamos el desafío de llevar adelante una nueva movilización y un nuevo paro nacional pero en unidad de acción. Y construimos unidad de acción con otras organizaciones. Construimos unidad de acción y movilizamos en marzo del año 2012 al Ministerio de Trabajo con miles y miles de compañeras y compañeros de la mano de la CTA con la corriente clasista, con barrio de pie, con el movimiento de Teresa Vive, con la FUBA, inclusive hasta con la Federación Agraria salimos a la calle a levantar nuestra reivindicación.